Hoy les vamos a mostrar otra aplicación que se le puede dar a estas máquinas, esta remachadora, para poner estas pastillas en los discos de embrague. Lo remacha perfectamente. También puede servir para remachar la casoleta esta acá. Esto tiene acá para que uno pueda regular la diferente distancia si uno quiere remachar acá o quiere remachar ahí. Esto es todo intercambiable, lo mismo que el herramental. El herramental superior lo cambiamos sacándolo así. Esta es una prensa de 7 y medio, neumática.